El Duda es un ejercicio democrático en el que un ayuntamiento republicano está obligado a realizar. Independientemente de la actividad permanente que la alcaldesa tiene para los republicanos, la oportunidad es que vengan a la casa del pueblo, que vengan a un ayuntamiento, tengan contacto directo con él, con quien encabeza los esfuerzos cotidianos por mejorar esta ciudad. Es una diligencia para los ojos ciudadanos y una apertura para la administración, para conocer sus inquietudes y poder formular las respuestas a las intrabajas de la ciudad.